Estábamos antes de ir al punto de prensa de la ministra Tapia con una comunicación con Viña del Mar, donde estaba la periodista Paula Mancilla, hablándonos de este encuentro de cancilleres justamente en la región de Valparaíso y en eso estábamos cuando te pedimos darnos un minuto para ir a este punto de prensa. Te habíamos interrumpido, Paula. Sí, pero bueno, retomando la información entonces que estábamos entregando, lo que te comentaba entonces, que desde las 9 y media de la mañana entonces se están realizando este diálogo de alto nivel con los 15 países invitados para poder sostener este debate y para ver las alternativas luego de las medidas proteccionistas que ha impuesto el gobierno del presidente Donald Trump y eso es lo que se está haciendo en este minuto. Pero también lo que sucedió durante la mañana es que entre las 8 de la mañana y 9 de la mañana hubo un desayuno con los países firmantes del TPP, vale decir, los 11 países que habían suscrito a este acuerdo menos Estados Unidos porque recordemos que ese país decidió este año abandonar y finalmente no ratificar este acuerdo salida entonces que implica que no puede entrar en vigencia. Conversamos con el canciller Heraldo Muñoz luego de esta reunión que dio rasgos de la declaración que se emitió luego por estos 11 países firmantes del TPP. Vamos a escuchar entonces. Decidido continuar con el proceso de consultas para preservar lo importante de la sustancia del acuerdo y le hemos informado del acuerdo de la Alianza del Pacífico que creemos que es un paso realmente muy importante porque lo que hace es expresar la apertura para comenzar acuerdos de libre comercio con otros socios de Asia Pacífico con altos estándares, tendría que ser esos acuerdos y en un breve plazo y a partir de eso los países con los cuales se completan esos acuerdos de libre comercio pasan a ser miembros asociados de la Alianza del Pacífico. Bueno, fue parte entonces de lo que se conversó durante este desayuno de los 11 miembros firmantes del TPP y luego de esta reunión también tuvimos la posibilidad de conversar con ministros de Perú y también de México quienes nos expresaron finalmente cuáles son su postura frente a este escenario internacional que han denominado de incertidumbre. Vamos entonces a escuchar a los ministros. La misma de todos los demás, la apertura de busca de asociaciones de la forma más libre y en la oportunidad que se dé, pero no ha habido avances muy concretos y yo no quisiera adelantarme a eso. Muchas gracias. No hay ninguna definición de cómo seguir hacia adelante, pero para un país como México que tiene que estar dinámicamente al frente de la ola de la integración global nosotros no nos podemos esperar demasiado para esas definiciones. Tenemos que capitalizar el capital de negociación invertido en el TPP de una manera inteligente. Así es que mientras los 11 países deciden cuáles son las opciones que todavía no las tienen bien ilumbradas y entonces México no se puede quedar congelado en ese proceso y tenemos que seguir adelantando nuestra integración con los países de la CIE. Bueno, Vero, entonces como te comentaba en este minuto se está realizando este diálogo de alto nivel con los 15 países invitados. Se espera que esto dure hasta las dos y media en esta primera sesión, pero luego va a ser retomada en horas de la tarde y a eso de las cuatro de la tarde debería haber un mensaje hacia los medios de comunicación luego entonces de esta reunión que vamos a estar, por supuesto, oportunamente informando. Vamos a estar pendientes de tu llamado entonces, Paula. Muchísimas gracias por todos los datos. Nos vemos. Que te vaya bien. Nos vemos.